Y eso es un tema, temas mexicanos, fiesta mexicana, que nos diga de la voz de Juanjo. Bueno, seguidamente vamos a dedicarle a estas mexicanas aquí, a Sier y a Miquel. ¡A Sier! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Helicóptero! ¡Oh! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Está apagada la luz! ¡No! 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 ¡Agachalo! ¡Ven a ver si cantará algo! ¡No! 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 ¡Ya está! ¿Entiendes? ¿Qué televisión? ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Las listas sepan que lograr, que tiene que ser muy, pues que trabajen y la tiempan con amor. Hay una pena nueva y para que te crees, anda pa' que la llaman y que ves la puesta. ¡Gracias! 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 Hay un cuadr ¡Gracias! ¡Santan con la chucha! ¡Santan con la chucha! ¡Santan con la chucha! ¡Santan con la chucha!